¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto como siempre de encontrarme con ustedes y vamos a ver qué les pasa a los amigos de Leo. Leo empieza el día con la carta de la comparación. Se presentan dos superiores, uno antiguo, uno nuevo. Esas dos personas como que se presentan con ganas de alguna forma de probar tu paciencia. Una mañana de jueves media pesada, pero indudablemente Leo siempre es diplomático, calmado, piensa bien lo que va a decir. Es una persona muy, muy, de todo el zodíaco. Es la más, ¿qué te digo yo? Que maneja la paciencia a su favor. Sale la carta de la armonía. Muchos nativos de Leo que están con muchos problemas para el estudio, veo que van a vencer o van a lograr una victoria dentro del abuso que se hace en las instituciones de educación, universidades, sobre todo universidades, institutos donde prácticamente traban mucho al alumno. Así que yo veo que Leo, Leo indudablemente va a avanzar, va a seguir avanzando y veo como que tiene ya dos proyectos aprobados. O también veo que Leo, cuando sale esa carta de la armonía, quiere decir que es un día maravilloso donde va a fluir mucho la energía positiva y donde va a poder lograr, Leo, demostrar su capacidad, tanto en el trabajo, tanto en el estudio, tanto como que si estás enfermo, esa es una carta de esperanza. En el lado del maestro, habla para los nativos de Leo que tengan o estén cometiendo algún error, esta carta siempre simboliza un comentario, un mensaje o alguien que te va a dar pues un tipo de ayuda emocional sobre todo y que te va de repente a dar un consejo mandado por Dios. Así que por favor, trate lo posible de escuchar. ¿Por qué? Porque es siempre bueno por ahí, no sé, recibir al menos un consejo de un extraño, porque un extraño no te conoce, así que de repente es un mensaje divino y ese mensaje te puede ayudar mucho. Para los amigos de Virgo, amanecen así. ¿Qué pasó? Tienes una persona sobre tu cabeza, no sé si es alguien de mala fe, una pareja, alguien que se aprovecha de ti, es una persona que te está comiendo la salud, te está comiendo la suerte, pero tú estás dejando que pase todo eso. Mucho cuidado nativo de Virgo, porque veo que la situación para ti en cuestión de salud se pone un poquito fea. En relación para los que nacieron en el segundo y tercer decanato, sale más allá de la ilusión. ¿Qué quiere decir? Están rezando por algo que desean con mucha intensidad. Ojalá que sea algo bueno, porque veo que tienen un tercer ojo muy abierto, sobre todo los que nacieron en el segundo y tercer decanato de Virgo. En especial Virgo, te veo a ti con la carta de la comprensión. Bueno, tienes mucho por avanzar, pero veo que te has encerrado en una jaula de la cual no puedes salir. Vamos con Libra. Libra sale con la carta del control. ¿Qué quiere decir? Un jueves, día de Júpiter, donde va a poder controlar a todos los enemigos, a gente que la fastidia, a gente que le incomoda y también a todos sus males. Mira la carta que te sale, el control con corona. Para las personas que llevan una jefatura, esto señala que van a solucionar algún problema por el cual estaban pasando y no sabían por dónde salir. La carta del éxito total. Eso es lo que estoy viendo aquí con toda sinceridad. Mira el éxito. Pasada las seis de la mañana te puedo decir que Libra, sobre todo los que nacieron en el segundo y tercer decanato de Libra, tiene un éxito total. Una buena noticia, pasando a las seis de la tarde, se concreta algo que deseabas con todo fervor. Así que prepárate. Y por último nos vamos con Scorpio. Scorpio sale con la carta del mundo. ¡Qué bonita carta! 10 de la mañana es tu hora, pero así cabalística, para hacer rituales, bañarte o para florecer tu casa. Esto también simboliza que hay personas de otros países con las que vas a tratar. Hay gente que quiere conocerte, hay gente que quiere acercarse a ti. Lo que sí te digo con toda sinceridad, esta carta del mundo me marca mucho el éxito y un viaje que se está viniendo con mucha fuerza a pesar de las trabas que has podido tener. La carta de la confianza la remato contigo. La carta de la confianza. Esto también es viaje. El significado de esta carta es viaje, mudanza y sobre todo una transformación total. Pero ya la confianza en Dios, la confianza en ti mismo, está marcado para ti, Scorpio. Así que me voy con esa imagen. Bendición, Scorpio. Te estás yendo, estás volando prácticamente. Adiós, Scorpio.